¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Tragedy Gamerles, a los amigos más, Killer007. Ah, qué diferencia cuando estás descansadito. Bienvenidos a un nuevo video de GTA platicando del DLC de Guerra de Drogas. En esta ocasión vamos a platicar de este nuevo contacto que tenemos en el teléfono y que parte nos da unos trabajitos. Sí, claramente estamos hablando de DAX y de los Fulgant Jobs. En este video voy a platicar de las misiones que están disponibles actualmente en el GTA, que son 5, según la información que publicó Rockstar. Y voy a aprovechar el video para dar un poco de mi opinión sobre cada misión. Aparte voy a responder algunas preguntas sobre cómo conseguir el traje de correos para desbloquearlo y tenerlo totalmente gratis. Y otra pregunta que se ha repetido mucho es que a veces los trabajos no les paga como deberían, porque tienen, digamos, que una condición o dos pagos. Si lo hacen correctamente les paga completo y si les falta alguna condición les paga el 50%. Aparte de que los trabajos tienen bonificación activa en esta semana, pero también hablaremos de los números ya sin la bonificación para que vean cómo quedan. Así que pónganse cómodos porque es momento de hablar de los Fulgant Jobs y del contexto de DAX. Así que comencemos. Primero lo importante, para tener a DAX en el celular lo que tenemos que hacer es la primera misión de la historia narrativa, que viene siendo conocer a la tropa, que es la misión número uno de la serie de misiones que pertenecen a primera dosis, que vienen con este DLC de guerra de drogas. Nada más con que hagan la primera misión para que conozcan a DAX y al terminar esa misión aparecerá en su celular. Sí, a diferencia del laboratorio de ácido que tienen que terminar todas las misiones o de perdido terminar las seis para que puedan desbloquear el laboratorio de ácido, para el contacto de DAX no se piden todas las misiones, nada más se pide la primera. Así que por si les interesa lo que van a ver, sepan que nada más terminan la primera y ya lo van a tener disponible. También agregamos que para liberar la mejora en el laboratorio de ácido, la que te pide 10 trabajos, se refiere a estos trabajos, que son las misiones que te da DAX. Así que tienes que hacer días de perdido para poder liberar esa mejora y después comprarla y ponérsela a tu laboratorio de ácido, por si estaban perdidos y no sabían qué tipo de misiones eran o dónde se conseguían esas misiones. Es con DAX. Y por último, y no menos importante, nada más comentarles por encima, los pagos. En esta semana tenemos bonificación de doble dinero y doble RP en los pagos de estas misiones. Así que van a ver los números de 100 mil si lo hacemos bien, 50 mil si lo hacemos mal, o si echamos a perder la misión, que eso está casi descartado porque no se puede echar a perder. Pero esto es con bonificación. Cuando ya no tengan bonificación, entonces el pago completo va a ser 50 mil, y si fallas la condición, el medio pago va a ser de 25 mil. Sí, muy bajito. Algunas misiones sí los valen, porque están muy tranquilas, pero hay unas que dicen, no, mames. Pero bueno, vamos a empezar con las misiones y para que vean más o menos cómo están las condiciones en cada una de ellas. Empezamos con la más tranquilita, que les voy a poner el ejemplo haciéndola bien y haciéndola mal, porque ahí está la condición de pago, que realmente es difícil que la fallen. Empezamos primero con la de misión número uno, trabajo remoto. Voy a ir de misión más tranquila y voy a terminar con la más difícil según mi criterio. Esta, para mi gusto, es la más tranquila de las cinco disponibles actualmente en el juego. Consiste mayormente en que Dax te va a decir que vayas a robarte una camioneta postal, que habrán visto en un gameplay, aquí se lo voy a poner de repetición. Y cuando dijo camioneta postal pensé que se refería a la post-ban y ya me estaba mentando a la madre. Pero, gracias a Dios, es una vagoneta que se maneja mucho más agradable, más rápida. O bueno, no tan rápida, pero mejor que la post-ban mil veces. Así que primero tendremos que ir a robarnos la camioneta a los depósitos de GoPostal. La seguridad es muy tranquila. De hecho, puedes dejar que te disparen los guardias, no pegan tan duro. Te rozas la camioneta y el siguiente paso será ir a los Santos Custom a que pongas una bomba. Una bomba de control remoto que es el paquete especial que tenemos que entregar en la guardia de los LOS. Una vez que tengas la bomba, obviamente te va a marcar en qué guardia de los LOS tenemos que entregarla. Y simplemente tenemos que seguir las instrucciones, que es esperar a que te abren la puerta y luego estacionarla cerca de un tanque de gas. Aquí viene el punto de condición para que te paguen completo. Cuando entregas la camioneta, te pide que salgas de la guarida sin que te vean. Digamos que como sigilo. Parece muy complicado porque te pone en medio de varios personajes o NPCs que dices, ¡Ay, güey, como que está cabrón! Pero realmente es muy fácil esquivarlos. Sí te dejan huequitos para poder caminar. Les voy a poner dos ejemplos de dos ubicaciones diferentes para que vean que no batallé. Una vez que logras escaparte sin alertar a los LOS, es cuando se va a cumplir la condición. Bueno, vas a explotar la camioneta con el celular. Ahí vas a buscar el apartado de detonar bomba. La explotas. Se termina ese encargo y simplemente tienes que escapar de la policía para que termine la misión y te paguen completo. Aquí la condición para que te paguen completo es hacer eso. Es terminarlo en sigilo sin alertar a los LOS. Porque si la fallas, aquí les voy a poner el otro ejemplo, que la fallé a propósito porque tenía la curiosidad. Ahí te marca que ya se dieron cuenta que ahí estás y tienes que hacer el trabajo de la vieja usanza. Vas a sacarlos a todos, ya sea con la bomba o con la ametralladora, o lo que tú quieras. El pedo es terminar con todos. Igual te va a pedir que escapes de la policía. Pero al final, Dax te va a marcar y te va a decir, ah, pues no salió como queríamos, pero al final te consigo algo de dinero. Les voy a poner la captura donde me pone eso. Y es ahí cuando me paga el 50% de lo que debí ganarme, porque no cumplí la condición. Pero como les dije al principio, esta misión es la más fácil y va a ser difícil que fallen esa condición. Aparte, para motivarlos, aquí es donde regalan el traje postal. Simplemente tienes que terminar la misión por primera vez. Les voy a poner la captura donde me lo regalaron, que salió en el gameplay de ayer. La hice la primera vez correctamente y me desbloqueó el traje. Que por cierto, se agradece que cuando te pide que te disfraces, el traje ya vaya en la camioneta y siempre se te pone automáticamente. No te incluye un paso extra en esta misión. Ya saben, el típico perder el tiempo. Qué bueno que lo omitieron y te pongan el traje automáticamente. Pero bueno, si les interesa ese traje, para desbloquearlos simplemente tienen que terminar la misión una vez. Y mientras avanza el gameplay, también comentarles que los cooldown de estas misiones son de 48 minutos. Me quiero imaginar que los quisieron empatar con el cooldown que tiene las ventas de mercancía variada, o de productos variados, y las ventas de ammunition del búnker. Esas camionetitas que te dan 50 mil cada 48 minutos. Me quiero imaginar que quisieron compensar o empalmar este tipo de trabajos con ese cooldown para que fuera otro ingreso más o menos constante en un día transcurrido de GTA. O sea, hace casi una hora de juego. No me termina de encantar por algunas misiones, y sobre todo porque te las piden para desbloquear la mejora del laboratorio de ácido. No más por esas dos fallas como que no me termina de convencer a mí, pero pues es lo que hay, y algunas cosas sí valen la pena. Les digo, esta primera misión está bien tranquila, para un par de minutos, para 50 mil, que te van a pagar ya sin bonificación, haciéndola bien. Se me hace chido, a diferencia de otras. Pero bueno, ya cuando terminamos con la primera misión, vámonos con la segunda. Segunda misión, Heavy Metal. En esta misión, Dax mayormente nos va a pedir que hagamos un favor a unos amigos de él, que resulta que les robaron una mercancía, y nosotros tenemos que ir a recuperarla. Primero tenemos que ir a dar un mensaje, ya saben, haciendo un cagadero. Después nos van a pedir que tomemos la fotografía del jefe de la pandilla, y ya por último nos van a pedir que recuperemos la camioneta con los suministros de los amigos, para entregarlos en un punto mayormente cercano, de donde tenemos que hacer el desmadre. Esta misión la he hecho tres veces, y de las ubicaciones que me han tocado, dos han sido bien lejos en Stub City. Si estás en la ciudad, si está de hueva, ir hasta allá, que es el campamento de los dos. Y nada más, una vez me ha tocado hacerlo en la ciudad. Fuera de las ubicaciones, la mecánica no cambia, puedes ir con la opresora a hacer tu desmadre. Ya saben, va a ser una zona en color rojo, de que tienes que eliminar varios enemigos, y después ubicar al jefe de la banda. Que igual no ocupas preocuparte mucho, porque el jefe de la banda te lo van a mostrar como el icono de fotografía, ya cuando lo hayas matado. Así que lo primarial es ir, matar a todos. Si vas a bombardear con la opresora, nada más ten cuidado de no explotar la camioneta que tenemos que entregar, porque esa es la condición de esta misión. Pero si evitas destruir la camioneta, pues obviamente eliminar a todos los dos va a ser algo sencillo. Y al final te bajas a tomarle la fotografía, en vez de la DAX, para que te diga, ah, ok, si es el jefe, estamos correcto. Esa no puede ser la condición, porque por más que quemes y destruyas al enemigo con una bomba, pues ahí va a estar el NPC y le puedes tomar la fotografía. La condición es la camioneta. Ya cuando tomes la fotografía, te va a decir DAX, ah, se va a activar el GPS de los suministros de nuestros amigos, para que sepas qué camioneta es, y tengas que ir a entregarla. Aquí el problema es que la camioneta, que sí es la condición de misión, es que tiene barra de salud. Así que ya te imaginarás, que si esa barra de salud se acaba, la camioneta explota, y pues obviamente no puedes cumplir la misión en su totalidad. Te pagarán la mitad si destruyes la camioneta, pero te pagarán completo si la entregas. Ahora bien, puntos a tratar en esta misión, que por algo está en segundo lugar, según mi criterio de dificultad. La barra de salud puede parecer algo delicada, pero ya haciendo las pruebas, aunque tengo que admitir que nada más he hecho dos veces esta misión, es que la barra de salud realmente no la bajan tan rápido como en otras misiones. Te pueden disparar, pero mayormente te van a disparar a ti. Que eso sí, hay algunos bots que pegan bien duro, son pocos, pero sí de repente te pueden dar un susto, pero te van a eliminar a ti primordialmente. No se van a enfocar en destruir la camioneta, a diferencia de otras misiones que sí te están fastidiando la mercancía para tronártela. Así que por ese lado, no tengas tanto pendiente de que la camioneta no va a durar, salvo que te metas tú en pedos de chocar y voltearla y usar explosivos, que hay gente que le gusta aventar el C4 para destruir vehículos enemigos. Ahí sí deberías tener cuidado, pero realmente si te la llevas tranquilo manejando, la barra de salud sí aguanta, puedes esquivar, puedes irte por montes, montañas, ya saben que los enemigos es muy raro que se suban a las montañas, y eso no merma nada la salud de la barra que tiene la camioneta. Y al final simplemente tienes que entregarla y habrás cumplido la misión en su totalidad correctamente. Con eso te pagan completo, que actualmente con el bonus te están dando 100 mil, pero si destruyes la camioneta te pagarán 50 mil. Ya cuando no esté el bonus, recordemos, te van a pagar 50 mil, y si no entregas la camioneta te van a pagar 25 mil nada más. Pero fuera de eso no hay mayor riesgo en esta misión, serían nada más los bots que te pueden bajar de la camioneta, pero que la destruyas yo la veo difícil. A comparación de otras misiones, por ejemplo de suministros en el nuevo laboratorio de ácido, que hay misiones similares que sí como que se enfocan en dañarte más la mercancía que a ti mismo, pero ya hablaremos de eso en otro video. Pero retomando el tema de video, vámonos con la tercera misión, liquidez. Esta es la última de las tranquilitas, porque ya las últimas dosis son una patada en ya saben dónde. Esta misión creo que todavía es más fácil que la número dos, porque no tiene, hasta el momento no le he encontrado una condición de falla. Lo único malo es que es un poquito, digamos que tienes que pasar por un proceso a fuerza, que te quita tiempo, o que tiene que pasar cierta cantidad de tiempo para que te liberen. Pero déjenselas platico en orden. En esta misión que es como sabotaje, DAX nos va a pedir que vayamos a recoger un bidón de productos, en un punto en común del mapa, que aquí de ubicaciones me ha tocado una ancala chingada, allá por Paleto Bay, y otra en la ciudad. Tenemos que ir a recoger el bidón, y luego nos van a marcar una ubicación, que es una granja de marihuana, para ir a contaminar. Tenemos que llegar a la granja de marihuana, eliminar de enemigos, contaminar el agua, para que la mercancía se eche a perder. Pero cuando tenemos que escapar, tenemos que pasar por esos rociadores, y pues ahí se nos va a pegar un poquito del producto químico que acabamos de usar. La segunda parte de la misión es como un viaje alucinógeno, que se asemeja mucho a cosas que ya hemos visto de campaña, pero aquí lo raro es que por más que te den para llevar, o sea, que estés muere y muere, vuelves a repetir la escena una y otra vez, y hasta lo que yo he visto o experimentado, porque créanme que la he hecho dos veces y es una chinga, o una hueva estar esperando que terminen de darme una chinga, realmente por más que mueras siempre estás repitiendo, y como que cuando se acaba o se cumple un cierto tiempo, te liberan, y ya apareces como que medio crudo de la alucinada, pero al final siempre te la marca como que la hiciste correctamente, y te pagan completo. Como ya la he hecho dos veces, me he dado el lujo de experimentar. En el gameplay que estarán viendo, ven que me pongo el respirador, porque pues ya se me ocurrió, dije a lo mejor si me pongo el respirador me evito el viaje alucinógeno, pero no, eso no funcionó. Me faltaría probar la opción de suicidarme dentro del negocio, para ver si al respawn ya salgo en la parte de afuera, sin haber tocado los rociadores, pero es una idea pendiente que haré más adelante. Yo creo que al final de cuentas no te puedes escapar de esta segunda parte de la misión, que es alucinar y enfrentarte con enemigos imaginarios, y en la parte imaginaria me ha tocado hacer de todo. He intentado escapar, al final te mueres. He intentado estar mate, mate, mate enemigos, y al final como que ya te tienen que matar, porque son infinitos. Número tres, me he expuesto a campear y arrinconado bien cabrón, y estar mate, mate, pero al final también caí como que muerta súbitamente el personaje. O sea, por eso creo que al final sí tienes que estar experimentando esto de morir, 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 y hasta que se cumpla una cierta cantidad de tiempo, que ahorita lo voy a checar en el gameplay, como que ya dicen ya fue suficiente, se cumplió el timing, te liberamos, haces la animación de que está el personaje wacareando, y ya te habla Dax que todo bien, y la chinga te pago completo. Por eso creo que esta misión no se puede fallar, porque pues si es por morir, te dan una chinga que tienes que morir sí o sí. Lo único incómodo es que si tienes que cumplir cierta cantidad de tiempo para que se termine la alucinada, pues esta misión, quieras o no, te va a consumir tiempo a huevo. No te puedes escapar de esa mecánica que está hecha esta misión. Para la gente que le gusta experimentar los viajes alucinógenos, pues está chida, pero así después de un rato dices, ok, como que si tengo que hacer esta misión, y a fuerzas tengo que experimentar a lo mejor 3 minutos de chinga, pues ya te tienes que ir mentalizando de que, pues ahí vas a perder el tiempo un momento. No es mucho tiempo al final de cuentas, ¿no? Pero tampoco es muy bonito que te estén dando una chinga y no puedas hacer nada al respecto, o que siempre te tengas que morir para que avance el tiempo. Pero bueno, ese día es cuestión de gustos, pero como pueden ver, tampoco es una misión muy difícil de hacer, o de lograr, para que al final te paguen completo, porque hasta lo que yo he visto, no hay forma de fallarla. Lo de morir creo que va incluido, porque no hay forma de evitarlo. De hecho aquí estoy checando los tiempos en los dos gameplays que pude grabar, y coinciden en que duran 2 minutos el lapso de la alucinada. Así que cuando sales del negocio ya infectado, carga lo alucinógeno, y los dos gameplays que tengo grabados duran 2 minutos exactos. Así que me imagino que no importa lo que hagas, ya sea que te defiendas muy bien, o que te está en mate y mate, tienes que esperar 2 minutos para que pase el efecto, y luego ya pases la animación de que está cruda, vomitas, y ahí se libera la misión, y te dicen que está completa. Así que creo que no se puede fallar esta misión, está chidita, está bien, es infalible, no se puede fallar, está muy sencillita, pero sí, como que 2 minutos de que te den una chinga, no todos los recibimos bien, creo. Pero aún así creo que es de las misiones más fáciles que hay, en estos trabajos de fuligans, de el contacto DAX. Pero bueno, ya cuando terminamos con esta misión, como puede ver está tranquila una también, y ahora sí pasamos con, primero con una que está un poco tediosa, así que vámonos con la que sigue. Cuarta misión, fumigando la cosecha. Claro, en cuarta posición por mi escala de fastidio o dificultad. Esta misión en realidad difícil no está, pero se me hizo tediosa, aparte fue la última misión que pude grabar para tener las 5 completas. Nada más la he podido hacer una vez, y créanme que no me quedan ganas de repetirla. De hecho tuve que cancelar varias veces la misión que me daba DAX, pues se me repite mucho la de Mary Ware, que es la última, está peor, por andar buscando esta misión, y ya cuando la vi dije, ay, qué bueno que no me había tocado. En realidad difícil no es, pero está tediosita por todo el viaje que tienes que hacer, y el vehículo que tienes que manejar. En esta misión DAX te va a pedir que vayas por unos químicos en un punto en común del mapa, que nada más como lo ha hecho una vez, me marcó muy lejos o muy en cala chingada. Que como tengo que usar avioneta, pues me imagino que más o menos siempre vas a estar cerca de algún aeropuerto, ya sea el aeropuerto o aerodromo de McKenzie, el de Sandy Shore, o el aeropuerto de Los Santos. Eso me imagino, porque primer punto es ir por los químicos, y después buscar una avioneta para contaminar los cultivos. Como es de esperarse, las avionetas van a estar protegidas, pero los enemigos realmente no pegan tan duro, está rapidito despejar, y vas a tener a tu disposición un par de avionetas para que puedas utilizar. Porque tienes repuesto por si la cagas, como me pasó a mí, que de hecho le voy a poner el fail. Eso no fue a propósito, tengo mucho que no manejaba ese tipo de avionetas, que están medio espesadonas, se manejan difícil, o sea, sí están incómodas. Lo que sí tampoco me acordaba es que te marca que no puedes llegar a mucha altitud, porque luego dice que se va a apagar el motor. Y pues bueno, ya te tienes que ir con más calma, más abajo, darle la vuelta al cerro y todo eso, porque, ah, sí, tus cultivos son tres, y están un poquito esparcidos. No es mucha distancia de uno al otro, pero como vas en un vehículo que es lento, pues sí se te hace un poco eterno el viaje. Aquí como ya les dije, fallé, porque se me, se me reventó una alita, y pues realmente troné y me reapareció en el aeródromo de McKenzie, con la misma cantidad de avionetas disponibles para terminar la misión. Así que ya sé que esa no es una falla o una condición para terminar bien la misión. Ya con la segunda avioneta que agarré, terminé toda la misión, nada más me sacó un susto que cuando terminé de fumigar el primer cultivo, me salió un helicóptero y dije, no, vaya a traer explosivos o algo, porque qué chinga, pero no, realmente también va muy lento el helicóptero, lo traje de cola toda la misión y nunca me hizo gran cosa, así que no sé cuál sea la dificultad en esta misión en particular. Como dije al principio, nada más la vi un poco tediosa por lo tardado, más que nada por el vehículo que tenemos que utilizar. Está chida en ideas, sí, pero dices, ok, como que le hubieran puesto un pimpeo a la avioneta para que no estuviera tan, tan tronca, por así decirlo. Como ya les mencioné también, fallé, morí, exploté y realmente no se falló ni nada, me aparece la misma cantidad de avionetas y así como que, siguiente oportunidad, vuelve a intentarlo. No te aparece un cronómetro como para decirte que hay que hacerlo con tiempo, al final de contaminar los cultivos te aparece un objetivo extra que está en movimiento y que tienes que ir a destruir. También volví a morir ahí porque le fallé el cálculo para estacionar la avioneta. Son como que muy volátiles, truenan con poquito, ahí también les voy a poner el fail. Pero ya después de haber contaminado los cultivos y vuelto a morir, pues tampoco se falló la misión. Pude agarrar la opresor y ya ir a cazar el último vehículo para terminarla y que me dijeran que todo va bien y me pagaron completo. Así que creo que esta misión no tiene una condición para que te paguen menos porque con tanta metida de patas que me aventé, al final como quiera me pagaron completo. Y de una vez le hago la invitación a la gente que diga, ah, es que a mí sí me pagaron menos, pues nada más anéxeme en los comentarios qué hicieron de más o mal para ver por qué les pagaron menos. Pero yo creo que hay misiones que, por más que las falles, no tienen por qué pagarte menos porque te está respawnea y respawnee donde mismo para que lo vuelvas a intentar. A excepción, por ejemplo, de la primera misión que hablábamos que era el sigilo, que lo tienes que cumplir para conseguir la condición. Y en la segunda misión, la camioneta, que no explotara. Pero en la misión de liquidez, que era la de alucinar, no le veo como que la puedas fallar de alguna manera. Y en esta de las avionetas, pues dices, extraí la avioneta y explota, y pues me quedo sin avioneta. Pero no, no siguen apareciendo. O no sé si tengas algún límite de avionetas de... Son cinco y si te acabas las cinco, se chingó. Pero ya llegar a ese punto está difícil porque ocuparía ser muy malo manejando avioneta como para no terminarla. Pero eso es simplemente una suposición. No creo que tenga un límite de avionetas ni de vidas y tiempo, pues tampoco marca. Así que creo que esta misión nada más lo único es lo tedioso o lo tardado que te puede tomar a hacerla. Yo grabé el gameplay y aún con mi metida de pata me tomó 24 minutos. Pero aún así, esta es más tranquila que la que sigue. Pero antes de pasar a esa última, comentarles que esta está nada más fastidiosa para mi gusto. Por suerte nada más la he visto una vez y la tuve que andar buscando para terminar esta lista de misiones. Pero ojalá me toque más seguido la camioneta de post-ban porque... No, gracias. Más que nada por el tiempo, como ya dije en un principio. Pero bueno, gente, como les dije, no hay mayor ciencia en esta misión y creo que también está dentro del rango de facilitas, aunque esta ya involucra un poquito más de paciencia por el tiempo. Pero la que sigue... Uff, vámonos con la última. Misión número 5. Siniestro total. Hasta el nombre da miedo. Sabotear las operaciones de Merryweather. Aquí sí me voy a quejar porque me dieron para llevar puesto en tupper, de lonche, de corbata y creo que aún así sobró. Esta misión la he hecho dos veces. La primera no mames, güey. Les voy a poner un resumen de fails de lo infame que se puso el desmadre. Antes de llegar a ese punto, les cuento rapidito. Esta misión creo que también tiene bug o tiene mal un timing que hizo que pensara la primera vez que tenía falla y la abandoné cuando ya la había terminado después de sufrir como media hora. O sea, no, no, no. Esta misión está infame en varias etapas. Pero bueno, comencemos con lo más tranquilito. Después de que te hable el DAX, que quién sabe qué chingados les hizo a los de Merryweather. Primera etapa de la misión es destruir cinco puntos en el mapa, que son vehículos de diferente tipo. Pueden ser vehículos armados, helicópteros, algunas embarcaciones, vehículos blindados que están andando por el mapa. Pero esta parte no está tan difícil porque no te dan pelea, no te dan refriega ni nada por el estilo. O sea, no te dan, no te sacan ningún sustito y no tienes que eliminar los cinco puntos. Nada más con que elimines tres, te va a hablar DAX y te va a decir, ok, ya no ocupas eliminar los otros dos, ya encontramos la base de operaciones de Merryweather para que vayas a gozarla. Tal cual. Aquí es donde les voy a poner el resumen de fails que tuve la primera vez porque dices, güey, qué pinche cantidad de mafufadas se aventaron. Primero, no me di cuenta que había sistema antiaéreo. Ok, adiós opresor. Segunda, buen detalle, mi respawn es en medio de todos los soldados de Merryweather. Gracias. Tercer detalle, pegan en modo dios y pegan bien mamón. Y aquí sí les voy a poner el desfile de fails para que vean la cantidad de daño que recibe el personaje así en caliente. Normalmente Rockstar pone uno que otro bot en ese modo, pero aquí dices, güey, te mamaste, hay como 10 cabrones que pegan igual y aparte los refuerzos vienen bien enchilados con esa característica también. O sea que la vas a sufrir sí o sí si no la tomas o no la planteas adecuadamente para realizarla. La primera vez que me tocó esta misión, como ya venía de hacer varias veces las otras misiones, pues dije, ah, de estar tranquilita. Y por eso voy y me postro ahí bien tranquilamente en la operadora diciendo, ah, qué quieren, cómo va a ser el pedo. Ya cuando explota la primera vez y siento las refriegas en la segunda y tercera dices, ok, esto no va a ser fácil. De hecho, la misión se sale mucho del corte de las otras misiones como para decir que es de DAX. A lo mejor era de otro negocio o de otra temática y pues ya saben, como Rockstar está haciendo refritos y reviviendo misiones que quedaron pendientes de otras cosas, poniéndolas en fuera de circunstancias o de concepto, a lo mejor esta misión pertenecía a otro negocio y la puso aquí. O a lo mejor pertenecía a los golpes del fin del mundo y aquí la puso porque para mi gusto no tiene mucho que ver con las otras o el corte de las otras cuatro misiones que he platicado y también la dificultad está bien pasada de lanza por no decir que pasada de verga. Aún así, con toda la sufrida no es difícil terminar la misión sobre todo cuando la planteas que bueno, me tocó revancha y obviamente le voy a poner también pedazos de gameplay de esa misión. Ya cuando vas por la segunda vez dices, ok, me voy con cuidadito y con pincitas. Si como quiera te va a tomar tiempo terminarla porque se vuelve incómoda en cuestión de las cosas que tienes que destruir porque están escondidas o están bajo contenedores que no nos puedes explotar de lejos te tienes que acercar y te tienes que acercar con cuidado. Aparte de que los refuerzos van saliendo y están peor que los que están defendiendo la base ya que el helicóptero rafaguea chido y todos los bots que vienen en la insurgente pegan, pegan con odio. Pegan como patrastro borracho a los cabrones o como tu novio en la relación tóxica nada de ese. Porque hasta el güey que viene en la torreta normalmente los güeyes o bots NPCs que vienen en torretas de las insurgentes pegan pero dices no pegan tan duro o no te rafaguean. Estos güeyes te pegan un tiro y te bajan tres cuartos de vida y dices güey que pedo viene modificada la torreta de esa insurgente. Trataré de ponerle cachito de todo lo que estoy platicando para que vean el sufrimiento que tuve la primera vez. En la segunda ya me la llevé con calma del ejército psicomisiles a ver que chingados me hace. Pero aún así me tomó su tiempo terminar de hacer la misión y al final todavía tiene un detalle que dices güey la primera vez si como lo comenté la abandoné porque pensé que estaba bugueada y en la segunda dije no, no mames después de que la hice bien como chingados la voy a abandonar. Si me tuve que esperar un tiempo que ahorita lo voy a checar y les voy a decir pero fue demasiado que dices ese timing lo tiene que corregir Rockstar porque yo pensé que la misión se ve trabado o algo estaba pendiente y no me lo estaba marcando que cualquier persona que no sepa pues abandona cambia de sesión y se corta la misión y ya se chingó y acá no que si me esperé varios minutos y al final sale con que ah que te vayan a pagar menos por no hacer algo no creo porque te vas a morir tan poco porque me morí un chingo a veces la primera vez creo que esa es la recompensa de que aunque te den una chinga te van a pagar completo al terminar esta misión el pedo es que la termines y a ver cuánto te toma porque cuando te agarren no te sueltan y para que se vayan armando de paciencia ya revisé el tiempo que me tomó de cuando terminé la misión hasta que se cortó cuando terminé y se lo voy a poner de gameplay cuando terminé de eliminar los objetos que tengo que destruir me dice escapa de los refuerzos agarro la opresor y me alejo pero los refuerzos ya no aparecen o al menos las dos veces que me tocó hacer esta misión nunca me aparecieron la primera como ya les dije abandoné me cambié de sesión y se perdió la misión y la segunda dije no algo tengo que hacer para que se destrabe me estuve paseando por el mapa me alejé fui por el helicóptero que te puede recomendar DAX para hacer la misión que pues no creo es un esparro lo tomé me hice wey ahí anduve paseándome pasaron 5 minutos de cuando terminé la misión y que me decía escapa de los refuerzos 5 minutos completos hasta que se destrabó y me marca misión completa y me pagaron completo así que como pueden ver ese timing está mal no sabré decirles bien si es el timing de que es un tiempo de espera que debe ser reducido de parte de Rockstar o si hay un bug que deben aparecer enemigos y simplemente no aparecen pasa el tiempo y es el time out de cualquier código de programación de que ah bueno si aparecen los enemigos y los matas bien y si no aparecen los enemigos pasa X cantidad de tiempo y se corta la misión pero como pueden ver si el bug es que no aparecieron y tiene que llegar al time out pues dice son 5 minutos wey después de la misión que te toma tranquilamente tus 15 minutos hacerla con cuidado por no decir que 20 así que este pedo se va a una media hora tranquilamente si no la fallas si la fallas ahí te van a agarrar de corbata te he perdido tu media hora tranquilamente para que la goces pero bueno como pueden ver esta misión difícil si está sobre todo si te apendejas o te confías de más este que sea imposible no si se puede realizar pero aún así te va a tomar tu tiempo realizarla adecuadamente o sin sufrirla tomando en cuenta el corte de las otras misiones pueden ver que es un mundo de diferencia en cuestión de dificultad que si te confías o todavía peor si empezaste los trabajos de DAX y esta fue la primera misión que te tocó y la hiciste mal y te empezaron a agarrar de corbata pues si realmente te medio te trauma y dices no gracias no quiero no quiero otro trabajo de DAX pinches fúligas se meten en pedos muy gruesos pero si fue lo contrario como en mi caso de que te tocaron los trabajos fáciles y luego te toca este te vas confiado de que que tan difícil puede estar los bots no pegan duro hasta más o menos puta te agarran en bajada y te empiezan a dar una manoseada que no te quedan ganas de volver pero ojalá sea su caso el que platiqué de que empezaron fácil y luego les tocó este difícil pues para que sepan que nada más esta misión está media rara para mi gusto no cuadra con el corte de las otras misiones como podrán ver ustedes ya en esta lista de misiones pueden ver que esta está pasadísima de verga cuando las demás están muy tranquilas y si es el caso contrario de que empezaron con esta misión y dijeron no gracias no le vuelvo a hablar al DAX nunca en mi vida pues para que sepan que nada más les tocó buena suerte y empezaron con la más difícil las demás están bien tranquilitas y son de muchísimo menos tiempo esta si con cuidado o sin cuidado te toma tu buen rato y está tan fastidiosa y está tan frustrable si la juegas sin ganas o sin paciencia que fue lo que pasó la primera vez andaba cansado te pescan de bajada te toca algo difícil que no te lo esperabas y dices güey que chinga fue cuando grabé las noticias del miércoles que publicé el miércoles eran las noticias del martes que dices güey ando bien fundido mentalmente y con poca paciencia y te toca hacer esto que chinga lo bueno es que ya con más frescura me toca la revancha no quiere decir que la haga mejor ni más rápido porque si la tuve que hacer con cuidado porque si los bots están no más de que te descuides para que te agarren en la pendeja y como los respawns están medio raros y que te pueden aparecer en medio de todos para que se bajen el pantalón nada más pues dices no quiero morir para ver donde aparezco con los pantalones abajo y aún así fresco con paciencia y que la haga bien y que me tenga que esperar 5 minutos para que me digan la hiciste completa y te pago completo pues si la verdad a diferencia de las otras prefiero no repetirla porque si está muy fuera del corte si pagar el doble todavía me la aviento pero el pedo es que ahorita paga 100 y cuando le quiten el bonus por la semana de doble y no doble RP va a pagar 50 y dices ya por 50 media hora no gracias prefiero seguir vendiendo los contratos de emulation tranquilamente que me siga molestando la gente que atorarse nada más pero bueno Rosa como pueden ver si aquí saqué varios traumas de mi frustración de la primera vez lo bueno es que pude tener la revancha y le hice correctamente la segunda ahí les paso el dato de que hay un error con el timing de cuánto hay que esperar para que se termine la misión y te paguen completo pero yo creo que en general lo mejor sería evitarla si les llega a tocar esta misión lo más sencillo sería cambiar la sesión para que se corte la misión y puedas pedirle otro trabajo a Dax para que no batallen tanto en caso de que prefieran lo tranquilito a lo dificultoso o los retos esto a lo mejor si lo quieren como reto una vez pues échale pero si uno quiere batallar lo mejor es cambiar la sesión y déjense de chingaderas ese sería mi humilde consejo pero buena Rosa ahora sí ya con eso llegamos al final de esta ya se puede decir misa ¿no? creo que sí voy a rascar la media hora como siempre muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo y sobre todo que se avientan estos videos tan largos si no he llegado todavía a la media hora no se preocupen me falta la despedida y obviamente aquí voy a llegar porque también tengo que avisarles este video posiblemente lo vayan a estar viendo el jueves en caso de que no haya noticias publicadas de parte de Rockstar si en un descuido me apendejé y publiqué este video y si hubo noticias pues bueno ya tendré que darme tiempo para hacer el otro video de noticias pero no creo la verdad ya descansarán de mí un par de días porque se me acumuló un poco el trabajo el trabajo real que la gente que no lo sabe me dedico a las computadoras así que posiblemente no me pueda reportar ni el viernes ni el sábado ni subiendo video ni en los comentarios si todo sale bien me reporto el domingo con video nuevo y en los comentarios curioso los dedos porque me pueda reportar la próxima semana pero ya entre los videos y el trabajo real pues si se me está complicando un poco como siempre les agradezco mucho su paciencia porque ya saben que estoy bien pinche lento para contestar pero más o menos estoy cumpliendo con las minimizas y las misas así que al menos estoy quedando bien por un lado pero ya saben que en el otro pues siempre fallo pero bueno ahora sí que ya con eso llegamos al final de este video muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo y como siempre digo déjenme un comentario a ver qué piensan de estas misiones de los trabajos de fuligans del contacto de DAX si les parecieron bien si les parecieron mal yo en términos generales diré que los primeros los primeros tres trabajos me parecen bien equilibrados para lo que pagan y lo que se tardan el de la cosecha de las avionetas dices está entretenido porque es raro tener una misión así pero lo malo es que es un poquito tardada aún así creo que sí me la aventaría otra vez el de plano el de Mary Ware dices por el reto lo hice la segunda vez pero ya la próxima que me toque a la chingada me cambio sesión y no la quiero volver a ver más que nada tomando en cuenta el tiempo beneficio se van a pagar ya cuando no haya bonus si fuera masoquista y me gustaría la chinga de gratis no hay pedo jugaría a golpes del juicio final todos los días pero no no soy así juego poco y realmente me la quiero pasar tranquilo en el juego no batallando pero esa es mi humilde pidión ya me dejarán la suya para ver qué piensan al respecto de estas misiones de el contacto de DAX que se llaman los trabajos de hooligans y ya saben si tienen dudas comentarios sugerencias acerca del video o del canal en general utilicenla en jaque en comentarios y ahí nos vamos a platicar en la verdad posible verdad posible suspendida este nuevo aviso por mi parte es todo recuerden que les salve a su amigo más que les salve a los 7 y nos vemos en el siguiente video que tengan un excelente día chau chau